Música Música Mira ya en la colina Son los romanos Rápido, vean, volamos Hay que dar la alarma ¡Corre! Y Anon, no se han visto Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Avantada la moción! ¡Avantada la moción! ¡Vamos! ¡Fú decep siente! ¡Explena la moción! ¡F entscheiden! Marco... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sobreviví y así lo recuerdo. Publio Cornelio Escripión conquistó la ciudad de Cartagena y desde entonces se llamó Cartago Nova. Lesiones romanas, os bendito el nombre de la República y el pueblo de Roma. Inmenso es el orgullo que siento al ver los estandartes romanos sobre estas murallas. La batalla fue dura, pero las grandes conquistas exigen grandes batallas. Yo, Julio Cornelio Escripión, Reconcil de Roma en Hispania, os participo que quedará en la ciudad botín de guerra para la reconstrucción y mayor estretón de Cartagena. Como será conocida desde ahora, en la historia quedará escrito este día, como el bendicio de su prosperidad. Días de gloria esperan a Cartago Nova. Salve Legiones, Salve Roma, Salve Cartago Nova. ¡Suscríbete al canal!